La nueva carrucha para operador se adapta al operador 2803, 2804, 805ND, 805NI, 583, 26I y al 26D. El accesorio ideal para accionar ventanas que no estén al alcance para hacerlo manualmente. Para optimizar su funcionamiento te recomendamos usar cadena de Nylamin. Para optimizar su funcionamiento te recomendamos usar cadena de Nylamin.